Hola queridos amigos, este es el día que hizo el Señor especialmente para ustedes, para mí y para todos, nos regocijamos en él, amén, esta es la Cruz Televisión, yo soy la pastora Ida Lévalo y les doy las bienvenidas en este día, gracias por ver los programas en cualquier país que usted los esté viendo, les mandamos muchas bendiciones desde este set, y gracias por ver los programas, gracias por darnos like, los likes que nos gusta, amén, y seguiremos llevando este rayo de luz para sus vidas que es la palabra de Dios, amén, y ahora vamos a hablar, ahora vamos a hablar de, vamos a hablar de la palabra de Dios, la palabra de Dios que es poderosa, amén, la palabra de Dios es vida, y está viva, amén, la palabra de Dios, amén, vamos a ver en Josué, capítulo 1, versículo 8, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, me darás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en este escrito, en este escrito, porque entonces tendrás prosperidad, Dios prosperará tu camino y todo te saldrá bien, todo te saldrá bien, amén, y eso es lo que queremos que todo nos salga bien, todos queremos que todas las cosas que hacemos nos salgan bien, pero lo que tenemos que hacer primero es encomendar a Dios todas las cosas que hacemos para que Él esté en todo, cuando Dios está en las cosas que nosotros hacemos, Él va a hacer que todos caigan en el lugar donde tiene que estar, Él nos va a bendecir y Él nos va a enseñar cómo hacer esas cosas a través de su Santo Espíritu, tenemos que confiar en Él y poner nuestra fe en que Dios está trabajando y Dios está en nuestro favor, y Él va a hacer que todo lo que nosotros pidamos se haga, porque Él dice, si que nosotros venimos a pedir algo a nuestro Señor y lo hacemos con todo nuestro corazón, Él nos oye, Él nos escucha, amén, nos escucha y Él contesta nuestras oraciones, amén, segundo de Timoteo capítulo 16 versículo 17 dice, y toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar y para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, amén, en justicia para restaurar, amén, la palabra de Dios es buena para construir, para renovar, la palabra de Dios tiene poder, y cuando Dios dice, cuando Él manda su palabra, la palabra va y hace lo, por lo que Él la envió, se cumple lo que nosotros estamos pidiendo, Dios nos va a contestar, porque su palabra no regresa vacía a nosotros, y en este tiempo Dios dice que Él va a contestar nuestras peticiones más rápido, más rápido que antes, nos está contestando rápido el Señor, amén, y a Él se toda la gloria y toda la honra y toda la alabanza. En el versículo 17 dice, El hombre tiene que estar preparado para toda buena obra. Llevando la palabra de Dios, hay un versículo que dice, que nosotros solamente tenemos que pararnos y pedirle a Él, y Él llenará nuestra boca de palabras, no necesitamos buscar palabras para hablar con Él, porque Él va a llenar nuestra boca de palabras, Él va a llenar nuestra boca, amén. En Hebreos capítulo 4, versículo 12, nos dice, Porque la palabra de Dios es vida, y es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas, y los tuétanos, y disierne los pensamientos, y las intenciones de nuestro corazón. Dios, esta palabra de Dios, es como una espada que entra entre el espíritu, y entre el alma, que poderosa es la palabra de Dios, y el Espíritu Santo disierne la palabra, disierne las intenciones de nuestro corazón. Nosotros no podemos engañar a Dios, Dios todo lo sabe, todo lo ve, amén. Podemos escondernos, y pensar que estamos escondiéndonos de la presencia de Dios, pero los ojos de Dios están en todo lugar, y Él lo ve todo, y lo oye todo también. Como Él está ahorita aquí, está ahí donde ustedes están, amén, y Él ve todo, y Él oye todo. No podemos engañarlo a Dios, nunca podemos engañarlo a Él, amén. Y esta palabra, pues es la que, a través del Espíritu Santo, o la cual el Espíritu Santo puede ver en nuestro corazón, qué hay en nuestro corazón, porque eso es lo que a Dios le importa más, qué hay en nuestro corazón, cuáles son las intenciones de nuestro corazón, con qué intención estamos sirviendo a Dios, con la intención de complacerlo a Él, de amarlo a Él, o estamos sirviendo a Dios porque queremos agarrar fama, o queremos ser millonarios, o queremos ser ricos, o por dinero vendemos la palabra, no, no, nada de eso, nada de eso, amén. Tiene que ser nuestro corazón limpio para Dios, Dios nos da, sin que nosotros le pidamos, Dios nos prospera, amén, porque somos los hijos que nos ama tanto, Él sabe lo que nosotros necesitamos, y Él nos va a dar todo lo que nosotros necesitamos, sin que se lo tengamos que pedir, amén, no necesitamos hacer cosas para querer ganar lo que no queremos, por ejemplo, ¿qué nos ganamos si ganamos el mundo y perdemos a Dios? Perdemos todo, porque perdemos nuestra vida, perdemos la vida eterna, amén, ¿por qué? por algo que es vanidad y se va a deshacer, algo que no dura, amén, orgullo, tal vez el orgullo, o tal vez ser egoísta, si ser, es algo más, ¿verdad? Pero Dios todo lo ve, todo lo oye, y el que quiera, el que quiera aprovecharse de la palabra de Dios, si quiera usarla en una forma indebida, pues va a tener que pagar las consecuencias, amén, y eso es así, eso es así, amén, yo no puedo hacer nada en esa parte, ¿verdad? Pero Dios nos ama mucho, y Él nos prospera, y Él se preocupa por nuestra mínima cosa que a nosotros nos preocupa, tan grande es Dios así, es grande y poderoso, amén, en Isaías 55, versículo 11, dice, y así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiera, y será prosperada en lo que yo la envíe, en lo que yo le envíe, será prosperada en lo que Él envíe, que quiere decir que será hecho, amén, nosotros tenemos que esperar solamente por la manifestación, la manifestación de todo lo que Dios nos da, cuando nosotros pedimos, manifestación solamente, porque en el momento que nosotros oramos y pedimos, Él ya no lo ha dado, pero tiene que pasar por los aires, y ahí en los aires es donde el enemigo nos roba a veces, ¿por qué? Porque no protegemos lo que Dios nos ha dado, y proteger lo que Dios nos ha dado, es no estar orando lo mismo, repitiendo y repitiendo, porque Dios nos oye, Dios no es sordo, amén, entonces Dios nos escucha, escucha nuestras oraciones y nos contesta, pero el enemigo está en los aires, y cuando viene nuestra contestación, el enemigo interfiere ahí, trata de robarnos, pero ¿sabe cómo nos roban? Él nos roba cuando nosotros no peleamos por lo que Dios nos ha dado, y no lo protegemos, no lo protegemos en esta forma, nosotros tenemos que darle gracias a Dios, porque aunque no lo veamos, ya es nuestro, y viene a nuestras manos, esperar solamente por la manifestación, para que llegue a nuestras manos, porque ya está en el espíritu, y tenemos que alabar a Dios, darle gracias, alabarlo, cantarle, y darle gracias por lo que ya está hecho, a veces entonces esperamos y pensamos que tengo que repetir esto, tengo que decirle al Señor, pedirle lo mismo, lo mismo, lo mismo, pues a decirle al Señor, ay, ¿cómo me piden lo mismo? ¿están desvalidando lo que ya pidieron? Porque ya hemos pedido tantas veces lo mismo, decir Dios, ay, yo no soy sordo, yo oigo todo, y yo veo todo, amén, entonces Dios contesta, le damos las gracias, nada más, lo alabamos, hasta que llega la manifestación a nuestras manos, a nuestra presencia, amén, a lo físico, y seguimos dando gracias a Dios, por lo que nos ha dado, amén, porque tenemos que ser hijos agradecidos, agradecidos de Dios, porque Él es un Dios bueno, y grande, y poderoso, amén, en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 2, dice, para ser herederos de la palabra, de la palabra, y no tan solamente, perdón, para ser hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, o engañados, ¿nos engañamos nosotros mismos? una cosa es, que oigamos la palabra, y no hagamos nada con ella, y otra cosa es, cuando nosotros seguimos la palabra, hacer lo que la palabra nos está mandando a hacer, porque Dios es el que nos está hablando, ese es un manual, y Dios nos habla a través de su palabra, amén, entonces nosotros tenemos que darle gracias a Dios, alabarlo, glorificarlo, amén, y obedecer lo que es lo principal, obedecer a Dios en todo, cuando nosotros obedecemos a Dios, todas las cosas van a ser más calmadas para nosotros, va a haber más paz, va a haber más bendición, porque nosotros estamos bendiciendo, estamos alabando a Dios, y estamos haciendo lo que debemos hacer, amén, el versículo 23 dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es, es semejante al hombre que considera, y se ve en un espejo, ve su rostro en el espejo, pero luego se retira, y después ya no se recuerda a ver cómo es, ¿verdad? Así mismo, olvida cómo es, amén, entonces tenemos que ser hacedores de la palabra, no solamente oidores, porque pueden decir, oh, yo conozco toda la Biblia, yo conozco todos los versículos, yo sé, yo sé, así dice, hay gente que dice así, ¿no? Yo ya me sé la Biblia, pero no hacen lo que deben de hacer, no más la saben, el Satanás también, se sabe toda la Biblia, y el reves y el derecho, y pervierte la palabra de Dios, pero nosotros, ¿qué vamos a hacer con la palabra de Dios? tenemos que creer y ser hacedores de la palabra de Dios, seguir lo que, lo que Él nos está mandando que hagamos, nosotros tenemos que hacernos, amén, tenemos que hacer lo que Dios nos dice que hagamos, amén, gracias, Señor, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, Señor, gracias, te alabo, te glorifico, Señor, en este día, para ti sea toda la gloria y toda la honra, en el nombre de Jesucristo, Padre Celestial, porque si alguno, es oidor de la palabra, para no hacer, o no hacedor de ella, ese es, semejante, al hombre que se ve en el espejo, amén, y después se olvida que, se olvida de su cara, es lo que vio, amén, tenemos que ser hacedores, hacedores, recuérdenlo, hacedores de la palabra, hacer lo que tenemos que hacer, porque aquí están nuestras instrucciones, de lo que nosotros necesitamos hacer, seguir, todas las instrucciones que Dios nos está dando, este es nuestro manual, la palabra de Dios, tenemos que hacer todo lo que Él nos está, mandando hacer, la tenemos que hacer, amén, gloria a Dios, y a su santo nombre, gloria, amén, dice en Mateo 24, versículo 35, dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, amén, si ustedes desean recibir a Jesucristo como su Señor y su Salvador en este día, ese es el tiempo perfecto, es una relación que hacemos con Dios, una relación personal con Él, amén, Él nos va a enseñar cómo es Él, Dios sabe cómo somos nosotros, pero nosotros no sabemos cómo es Él y Él nos revela a través de su Santo Espíritu todas las cosas de Dios, nosotros vamos a aprender a saber cómo piensa Dios, cómo es Él, cómo actúa Dios, si vamos a sentir su amor, vamos a sentir su presencia, amén, gloria a Dios, y esta es la palabra de Dios, amén, si desean recibirlo, díganle, Padre Celestial, yo creo que Jesucristo es tu Hijo y que Él vino y murió por mí en la cruz del Calvario, y yo recibo ahora a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador, Jesucristo ven en mi corazón y sé mi Señor y mi Salvador, y estas palabras cambian todo, estas palabras, estas palabras, cuando nosotros las repetimos, en el cielo hay regocijo y los ángeles se regocijan porque una persona más ha recibido a Jesucristo, regresa a casa, amén, y no todos van a regresar a casa, solamente los que escojan a Jesucristo como Señor y Salvador dicen lavados por su sangre preciosa, voy a orar unos segunditos por ustedes, tengo unos cuantos minutitos, voy a orar por ustedes, Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, toca a toda persona que está recibiéndote, a todas las personas que están viendo, todos los hermanos que necesitan, Padre, de ti, tócalo Señor, en todas las naciones, Padre Celestial, toca a todas las personas que necesitan tu ayuda y te están clamando, clamando para el nombre de Jesucristo, Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, Padre, yo hablo de sanidad a las personas que están enfermas ahora, Padre, restáuralas, Padre Celestial, renuévalas en el nombre precioso de Cristo Jesús, llénalas con tu Santo Espíritu, Padre Celestial, en el nombre precioso de Cristo Jesús, Padre Celestial, yo hablo por unidad de las familias, Padre Celestial, restaura las familias que están rotas, Padre, esas relaciones entre padres y hijos y están las familias destruidas, Padre Celestial, cada uno por su camino, Padre Celestial, restaura, Padre, en el nombre de Jesucristo, te lo pedimos, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo, Amén. Padre Celestial, gracias por todas las personas que están viendo los programas, las bendecimos desde aquí, desde la Cruz Televisión, que tengan una semana, que tengan una semana muy feliz, muy bendecida, en el nombre de Jesucristo, el próximo programa sale el miércoles próximo, en el nombre de Jesucristo, gracias por ver los programas y por ver la Cruz Televisión. Y gracias a Dios, sobre todo por todo lo que hace por nosotros. En el nombre de Jesucristo, Amén. ¡Gracias!